El día de hoy les enseñaré secretos virales de TikTok en Rockhaven, parte 24, comencemos. Pero si estás buscando los nuevos promocodes, comandos y todo tipo de información acerca de los nuevos eventos en Roblox, pues deja de buscar, ya que te tengo la solución, y la solución es TODO ROBLOX, la página web para los jugadores hispanohablantes. Además, esta te guiará cómo crear tu propio juego desde cero y a conseguir de una forma súper segura y sencilla tus amados Robux. ¿Qué esperas? Visítala ahora TODO ROBLOX, link en la descripción. Como siempre la dinámica del video es igual a las demás partes. Pero si son vados, y no vieron ninguna de todas las partes, pues tendré que explicarles de qué trata. En fin, yo les mostraré varios videos de TikTok, para que vayamos corroborando si son verdaderos o falsos. Ahora que está todo claro, vamos al primer video. Existe un super bug no Brocaven, que você provavelmente no conocía. Para poder fazelo, você debe ir al avión del aeroporto y tirar un saco de dormir de nuestras mochilas, porque si lo colocarem bien en este canto, ellos correrán para un ótimo lugar secreto para se esconder. No se esqueça de se colocar en la altura más baja, para poder andar libremente por el local. Bueno, tal cual nos muestra el video, debemos dirigirnos para el interior del avión que está en el aeropuerto, ya que si sacamos una bolsa de dormir de nuestras mochilas, y luego procedemos a colocarla justo en esta parte del avión, vamos a ingresar supuestamente a un lugar secreto. Wow wow se ve que el TikTok resultó ser completamente verdadero. Recuerden hacerse super pequeños para que te resulte más fácil poder desplazarte aquí. En fin, continuemos mirando más videitos. How to expand the range in Brookhaven as you can see when entering the place there is not much space now if we go out and place the expand range command we can notice that when re-entering the place, there will be more space. Okay, okay, como ya vimos en el TikTok, al realizar los pasos de este, el lugar secreto que hay debajo de la montaña se hará más espacioso. Es otro de tus lugares donde te escondes para no ir a trabajar. Jaja, no revelaré esa información. Continuando con el TikTok, si nos ubicamos adentro de la cueva y escribimos el siguiente comando, llamado expand range, que al traducirlo al español, podríamos decir que expande el rango del lugar. Pero, como era lamentablemente lo esperado, no funcionó de nada. Jaja, no funcionó, ahora no tendrás más espacio para dormir cuando no vengas a trabajar. No confundas las cosas Leonor. Y de acuerdo al TikTok, diré que es más falso que mi título del secundario. Ahora de acuerdo al fenómeno que observamos en el video. Pues, básicamente se trata de otro Brookhaven, aunque no es ninguno en particular, porque sea cual sea, en todos estará como más iluminado todo. Ahora vamos al último TikTok del video de hoy. Hoy les mostraré cómo desbloquear Tenning Red. Es muy fácil, lo primero que debemos hacer es ir al cine de Brookhaven, luego escribir en el proyector RedClip. Luego sentarse en alguna silla del cine y colocar el monopatín. Cuando ya quedes en modo back, tendrás que ir rápido al cortel del aeropuerto. Y cómo ven desbloqueamos este nuevo modo. Bueno bueno, como ya vieron en el video, si seguimos tal cual los pasos, podremos decorar todo Brookhaven con el personaje de Turning Red. ¿Qué es Turning Red? No sé flaca. Estamos acá para grabar, no para preguntar. En fin, continuando con esto. El primer paso del TikTok es escribir en el proyector del cine la palabra RedClip. Listo. Luego, este dice que tenemos que generar un bug nosotros en la silla del cine utilizando un monopatín. Pero, lo único que hizo fue sentarse. De acuerdo a la posición que tiene nuestro personaje, lo hace predeterminadamente Brookhaven. Me refiero que el hecho de usar el monopatín no afecta en absolutamente nada. Y para concluir. Según el video, tendremos que ir rápido para el cartel que tiene el aeropuerto de Brookhaven. Y traspasarlo. Como podemos observar, no hay ningún cambio en el Brookhaven que ya todos conocemos. Por lo tanto podría decir que este TikTok es falsísimo como mi título de secundaria. Ya dijiste dos veces ese chiste. Que me importa yo hablo como quiero. Me quedé con ganas de ver un Brookhaven así. Tranquila mi amor rayos digo Leonor. Después de averiguar durante 5 minutos con 6 segundos. Pude encontrar un Brookhaven idéntico al del TikTok. En el cual su diseño se basa en la película Turning Red. Aunque además de cringe. No me genera otra sensación más agradable este mapa. Fuera de aire. Corte en grabación. Un saludo a. Hola yo soy Luigi Sebastián. Raybet Espiral Brea. Origami de María Fernanda. Martín Sito Gamer. Antonio Arauta Alemán. Juan García. Derek Girón Jiménez. Darío López. Diego Hacker. Estefano Gamer. Juan Saúl. Melani Mosquito. Y finalmente a Pani. Estimulado. 2018 a Pani Petro. ơn. Estimulado. Estimulado. A la pisi. Federal. Asale. атов. El. específico. Gracias.